Y en los días de niebla y en los días de tormenta, seré yo como el jornalero que sale a ganarse el pan. Aunque el sol no alumbre, aunque azoten los vientos, aunque llueva a cántaros, el sol saldrá después, vendrá el mediodía. La caridad en nuestro hoy, en el mundo de hoy, es esa caridad que lleva el Evangelio a todo lado. Siempre nos dicen que la caridad debe empezar por casa. El que yo esté presente para mis papás, para mis hermanos, para, no sé, apoyarlos en algo o incluso dándoles algún consejo o tan solo escucharlos. La caridad la vivimos en familia y el corazón de Jesús nos ha llevado a ayudar a algunas asociaciones. En todas las cosas que avanzar empieza, ahí estamos nosotras. Y el movimiento me da la posibilidad también ya de servir yo misma. Ser cristiana también es siempre estar dispuesto a ayudar a los demás, al servicio a los demás. Dentro del movimiento siempre ha habido actividades como el voluntariado, las misiones y he podido servir. Este año estoy encargada de la catequesis y a mí me encanta trabajar con ellos. He podido participar en un asilo de ancianos, acompañar a un enfermo en el hospital. Y también con mi grupo, con mi comunidad de jóvenes, hemos hecho cantidad de apostolados sociales. Hemos ido al asilo de ancianos, hemos ido a comedores populares, hemos ido a zonas vulnerables en general del Perú. Y sobre todo el trabajo con niños también, niños en situación vulnerable, ya sea de familias con situaciones especiales o niños en orfanatos, no huérfanos. Una experiencia verdadera que apunte a la santidad cotidiana necesariamente requiere de una familia que te brinde el soporte sacramental, el apoyo espiritual y el espacio físico para desarrollar la vida de gracia. Orar juntos, ayudar al prójimo en sus necesidades, saber que al lado tienes a un hermano o a una hermana que también lucha como tú para alcanzar el cielo, es el modo más adecuado de evitar soltarse de la mano de Dios, a quien has conocido y ha tocado tu corazón. En definitiva, una familia abarca más que los vínculos de sangre. Hola, soy el padre Eduardo Jares, director general del Movimiento Avanzada Católica y quiero invitarte que seas parte de esta familia donde los vínculos que se forman son para siempre. Caminemos y crezcamos juntos con el único anhelo de llegar a la santidad. El trabajo con los consagrados para mí ha sido esencial y vital para poder crecer. A mí me ha ayudado mucho el saber que ellos son tan humanos como nosotros, solo que con una vocación diferente. Los veo como un referente, ¿no? Para mí, tienen muchas virtudes a las que yo aspiro a tener y que el Señor me conceda. Veo a las hermanas que siempre están activas. Nos dan las herramientas que necesitamos para poder cumplir con las pastorales. Además, nos dan la confianza de poder expresarnos, de poder decir nuestras ideas. La gente más cercana a Dios son muy felices. Y en la Avanzada Católica en concreto, son muy felices. Y al final eso creo que nos hace ver, nos hace ver realmente y empíricamente que esta vida te hace feliz. Para esto me escogió el Padre, me la compró con su sangre el Hijo y se comprometió a realizarla conmigo el Espíritu Santo. Yo a Avanzada Católica llegué a través del colegio. Una amiga del colegio me invitó al voluntariado Sembrando Alegría. Vine a través del retiro de Tiberiadas que se hizo en octubre de 2016. Empezó a venir los primeros viernes y me enganchó. Tenemos cinco nietos de nuestras hijas y de nuestras dos hijas, los cuales también están en el movimiento en diferentes apostolados o en diferentes ministerios. Uno de ellos, el segundo, ya no está de acólito porque se fue a lo viciado en Chalacayo. Y espero, Dios quiera así, tener un próximo sacerdote en él. Llegué a él gracias a una íntima amiga mía que me recomendó que hiciera el Siloel. Que cambió mi vida y aquí el Señor me dijo, el corazón de Jesús me dijo que este era mi sitio. Y desde entonces estamos aquí, pues en familia, la verdad. Hace 24 años, en el año 1999, llegó el padre Eduardo Mendoza. Miguel y yo, mi esposo y yo, íbamos a la misa diaria con ellos. Yo llegué al movimiento hace cinco meses por medio del retiro Siembra, al cual fui invitado por mi primo que lleva ya varios años aquí. Yo pertenezco al ministerio de acólitos. Para mí acólitos es servir a Jesús. Yo conozco a Avanzada Católica prácticamente desde que nací. Muchos me han visto crecer acá. Y esto ha sido como mi segunda casa, mi segunda familia. Y nos casamos en el movimiento, bautizamos el mayor Santiago, lo bautizamos acá. Y de ahí vino Fátima, que también la bautizamos en el movimiento. Mucha gente me conoce desde la barriga de mi mamá. He ido creciendo, he ido entendiendo que han rezado mucho por mí desde chiquita. Tenía yo en ese entonces 14, 15 años. Y fue la primera vez que se me habló de la santidad como algo palpable, no como algo a lo que yo realmente podía llegar. Luego en el movimiento aprendimos que la santidad la podemos tener todos, los laicos y todas las personas que decidimos seguir el camino de Cristo. All the focus is on your personal holiness, and so everybody else's focus is that too. We're not just trying to just be a group and hang out and be together for Jesus. It's like we're each striving next to each other on the same path. And so then, when you have that, when you have that just being kind of central to everything, yeah, I think it just, it's what the world means. What I think is great about Catholic Advance and why it's so exciting for us. Yo aprendí que el santo o la santa que espera el Señor que yo sea, me lo enseñaron en este movimiento, que no hace falta hacer grandes cosas. Lo que vives, que lo que haces, que lo que dices te acerque a Dios y como Dios creo que es verdad, pues lo que te acerca a Dios es vivir en esa verdad. Para mí la santidad es cumplir la voluntad del Señor con alegría. A pesar de que haya días un poco complicados o que me caiga, es volver a levantarse las veces que te dan necesarias. Y no lo veo tanto como una meta a final de mi vida, que ojalá sea santa, pero es ser santa hoy y yo lo veo como una vocación diaria. Para poder vivir bien una fe, tenemos que ser coherentes tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Las misas entre semana, las confesiones frecuentes, que son muy importantes. En la verdad católica yo podría resumirle una sola palabra, es nuestra familia espiritual. Una familia espiritual que rezamos unos por otros. Las confesiones, poder tener a los consagrados, simplemente a la llamada y poder decirle, Padre, podemos coordinar para que tal día me pueda confesar esa facilidad. Es algo que solo aquí Avanzada Católica me lo ha podido dar. De fortalecer nuestra fe participando de todas las actividades que hay en el movimiento. Desde las misas dominicales, las primeras misas de viernes, la hora santa, todos los núcleos en los que participamos, los núcleos de varones en mi caso, los de mujeres en mi esposa, los núcleos de guardienas de Jesús para los niños, para los no tan niños. Entonces estas actividades ayudan a fortalecer nuestra fe. Y por eso es que tratamos de participar activamente. Oír hablar del cielo es algo que no es común. Normalmente nadie te habla del cielo y en el movimiento se habla mucho del cielo. Y es una gran alegría saber el anhelo de eternidad. La esperanza es esa alegría de saber que Dios nos ha prometido la salvación eterna. Nosotros estamos aprendiendo a prepararnos para la vida eterna. La esperanza es de que toquemos otros corazones, así como en un momento tocaron mi corazón. Sí, quiero llegar al cielo pidiendo la santidad, así como lo dijo el Padre el Menor. Cada día nos estamos llenando más de Cristo para poder llegar al cielo, que esa es nuestra meta. Pero lo bonito del movimiento y como lo decía, es que por más de que te encuentres una persona de un contexto totalmente diferente al tuyo, diferentes edades, sabes que las dos tienen un mismo objetivo que es la santidad, el cielo. Santo y conquistador de santos, por la oración, por el ejemplo, por la acción. Feliz yo a quien Dios escogió, feliz yo que conservé mi patrimonio, feliz yo que di a la iglesia un santo. Yo quiero ser santa como Dios quiere.